En el año 1991, una visionaria en Colombia empezó a hablar de sostenibilidad, de medio ambiente, de cuidado del planeta y creó la Agenda del Mar. Le doy la bienvenida a María José Ospina para que hablamos de esa interesante empresa. Hola Juan Carlos, la verdad que sí. Hace, pues en 1991 empezamos con esta locura, empezamos por la pasión por el mar, por los océanos y decidí hacer un producto que era diferente en su momento a todo lo que había en el mercado, precisamente para conectar a las personas con los océanos y tenerles como una herramienta educativa que pudieran llevar en el día a día y ahí nació la Agenda del Mar. La primera edición salió en diciembre de 1991 para la edición 1992. María José, usted mencionó una palabra que es muy clave, un concepto valiosísimo en el mundo del emprendimiento, que es pasión. Dice, yo soy apasionada del mar, del buceo, de la naturaleza y de todo lo relacionado y por eso me dio bien en este emprendimiento. Ampliemos ese concepto. La pasión para mí es el ingrediente más importante que tiene la Agenda del Mar, porque es que hablar de medio ambiente, de océanos, de naturaleza, en un país de espaldas al mar y hace tantos años, pues finalmente fue un reto muy grande empezar a convencer a las personas y como a tocarlas y a conectarlas con todos estos temas. La verdad es que la pasión tiene que ser de todos los días, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta y pienso que es uno de los ingredientes más importantes para hacer cualquier tipo de emprendimiento, porque si no, la verdad, uno todo lo bota por la borda rápidamente. Entonces, esa pasión te da como ese tema de perseverancia y te ayuda a seguir adelante a pesar de todo lo que va pasando y todas las adversidades que te vas encontrando y también de todos los logros que vas teniendo. María José, encuentro que la empresa ha tenido una evolución bien significativa, naciendo con un producto que sigue siendo importante, como es la Agenda del Mar, pero con una diversificación a lo largo del tiempo, sobre todo en el campo educativo, con materiales impresos. ¿Cómo es eso? El tema ambiental, pues finalmente es como la razón de ser de la Agenda del Mar y hacerlo a través de la educación y transmitirle a la gente el conocimiento es un tema clave. Entonces, buscar herramientas que sean diferentes y que empiecen a marcar la diferencia en cómo llevarle el contenido a la Agenda es súper importante. A partir de 1997, partiendo de todo el tema de la Agenda del Mar, empezamos a desarrollar cartillas educativas para entregar a niños en todo el país. Este año vamos en la edición número 18 y la verdad es que es un tema que va evolucionando y que ha ido cogiendo mucha fuerza porque además de las cartillas, tenemos unas cajas educativas para niños que también pueden comprar las empresas. Entonces, no es solamente como enseñarles a través de contenidos que los que pueden leer o pueden tener temas gráficos, sino también empezar a trabajar con temas creativos para que los niños y los adultos, porque sirve para los dos temas, pues se conecten de una forma diferente a los proyectos de las cosas que se pueden ir desarrollando. La idea es como pensar que las pequeñas acciones pueden generar un cambio global y que cualquier acción a favor del planeta, pues puede generar ese cambio que necesitamos todos. Y aquí viene, María José, un tema que es bien interesante y es el del foco y el de estarse revisando permanentemente a ver si como emprendedores sí vamos por el buen camino. Ese es un tema bastante clave porque la verdad uno muchas veces ve demasiadas oportunidades, demasiados pajaritos en el aire y tiene que saber muy bien a qué le apunta y tiene que ser muy coherente. O sea, aquí el tema del foco es muy importante, pero la coherencia también con lo que uno busca y con lo que uno quiere y con lo que le quiere transmitir al equipo y a todos sus públicos es súper importante. Entonces a veces hay oportunidades que son muy emocionantes, muy brillantes, pero como que uno es como, uy, sí, bueno, se mete, no, sabe que le tocó devolverse. Entonces también uno tiene que aprender como esa capacidad de, yo no sé cuál será la palabra exacta, pero como de decir, uy, no, la embarré, devuélvase, vuelva de arranque, ajuste rumbo y eso sí, vuelva a enfocar con toda, ahí es donde suma la pasión, donde suma la coherencia, retome el tema y vuelva a empezar. Pues a empezar no finalmente porque uno ya tiene un camino recorrido, pero sí vuelva como a enfocarse y a poner el norte a donde tiene que ir y a generar todas esas acciones para no poder llegar a ese punto al que realmente quiere ir. Y otro tema que enfatizamos muchísimo aquí en Negocios en tu Mundo es el de la perseverancia. Decimos hay que persistir, resistir, insistir y nunca desistir. La perseverancia es clave. Yo creo que yo hubiera tirado la toalla hace tantos años, pero ese tema de pasión, de perseverancia son súper importantes porque uno, a pesar de que a veces no sabe qué hacer, a pesar de que a veces dice, uy, esto se está complicando o qué voy a hacer o estaría más cómodo haciendo otro tipo de cosas, siendo empleado, cumpliendo con todo lo que uno tiene, con todas las obligaciones que uno tiene como emprendedor, pues realmente uno dice, nada, hay que seguir para adelante. Y es como ese tema de lo que lo mueve a uno. Cuando la misión está tan clara y para nosotros la misión es tan importante, el tema ambiental y el transmitirle a las personas el conocimiento del tema ambiental a través del contenido, hacerlo de una forma fácil, de que la gente se conecte y haga esos pequeños cambios, pues yo pienso que la perseverancia viene como ese alimento del día a día que le va alimentando a uno y que lo va llevando la pasión. Hay un tema importante, es que uno también tiene que saber a qué renuncia. Uno no puede seguir pegado de cosas que no le funcionan. Entonces yo te contaba, hace unos años nos metimos en un tema digital súper fuerte, hicimos una importante inversión y nos dimos cuenta sobre el camino que, uy no, eso como que no es, eso como que no funciona, la gente no se conecta así, simplemente devuélvase, vuelve, reenfóquese y enfóquese en lo que sí funciona. Entonces también hay que saber perseverar, pero hay que saber renunciar. Y María José, me parece que es muy importante destacar esa conexión que tiene que tener el emprendedor con aspectos que son claves para el éxito, como la administración, las finanzas y un aspecto vital, lo comercial, las ventas. La verdad no tiene que aprender de todo, hay que aprender a leer un balance, hay que aprender a leer un P&G, hay que aprender a mirar lo que está pasando, además porque finalmente quien más conoce el negocio es uno. Entonces a veces los contadores le dicen una cosa y uno dice, no, sabe que eso no puede ser. Créalo, o sea, créame, que es que usted realmente conoce su negocio y sabe para dónde va. Pero también enfoque sus energías en los ingresos y eso es una de las cosas más difíciles. Uno siempre se preocupa por el gasto, por el costo y a veces se le olvida que lo más importante es concentrar las energías y concentrar todo el foco del equipo de trabajo en generar ingresos para la agenda o para la empresa de manera inteligente, además porque también uno a veces se mete en una de las locuras que no funcionan bien en ingresos. Entonces ahí hay que ser muy enfocado en la parte comercial y lograr en el día a día sacarle tiempo. A mí personalmente te confieso que me cuesta. A veces no es tan fácil como decir, uy, bueno, a ver, hay que salir, hay que vender, hay que ir donde los clientes, los clientes nos tienen que ver, pero cada vez que lo hago y cada vez que salgo y cada vez que en la oficina maría pilas hay que vender, hay que salir, pues realmente logramos unas cosas importantes. Y uno como emprendedor y al estar al frente de una empresa yo pienso que es el mejor vendedor que puede tener. Puede tener un equipo de ventas muy bien formado, puede estar como muy bien apoyado, pero ese toque secreto yo creo que lo tiene uno. Y aquí hay un tema muy importante y es la atención a los detalles, que yo pienso que es uno de los grandes éxitos de la Agenda del Mar. Y es que hay que ponerle mucha atención a cada uno de los detalles que hay en todo el proceso de lo que uno hace. Pues tanto en la parte empresarial, administrativa, pero también con los detalles con los clientes. Cómo logro sorprender a ese cliente y cómo, como que le digo, como que le saco ese, uy, wow, qué nota. Que es súper clave en el proceso y que es donde realmente uno lo conecta con su producto y le da como un valor agregado diferente. María José, que sean muchos años más con ese emprendimiento de la Agenda del Mar, además por ese alto contenido social que tiene de tanto beneficio para la humanidad. Muchas gracias Juan Carlos y también es una invitación a que todos los emprendedores se reinventen, tengan su foco claro, tengan su pasión clara y le den para adelante. Esto es un tema de perseverar, pero de perseverar con mucho amor y con muchas ganas. Ahí está la clave del tema. Muchísimas gracias. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias! Sipuleno ¡Gracias!